Para el proyecto del día de hoy, una preciosa blusa para niñas, tenemos ya los materiales previamente cortados, tenemos la tela cortada, guiándonos del patrón que al final lo vamos a visualizar con más detalle. Tenemos cortados los elásticos, vamos a indicarte las medidas de los elásticos. Tenemos este, que es más largo, mide un centímetro de ancho y de largo vamos a utilizar 55 centímetros, esta va a ser para el escote. Tenemos dos del mismo tamaño para las mangas, mide de igual manera un centímetro de ancho y de largo cada uno mide 20 centímetros para las mangas. Para la cintura, en la parte inferior vamos a cortar este, que también mide un centímetro de ancho y de largo mide 49 centímetros. Tenemos entonces las medidas de los elásticos. Acá tenemos la parte del top, guiándonos del patrón, cortamos ambas partes, trasera y delantera. Para el top y para las mangas, como indica acá en la parte superior, el doble es de la tela. Cortamos así, exactamente igual, dos mangas. Y para este proyecto vamos a utilizar esta tela, es una tela acanalada, stretch, fíjense, muy bonita, muy suave, para realizar el proyecto del día de hoy. Muy bien, vamos a retirar el patrón para poner manos a la obra. En muy pocos pasos se instala lista esta preciosa blusa. Vamos a dejar las partes principales de cara hacia adentro. Y vamos a realizar costura por los laterales. Costura recta y overlock por laterales y vamos a realizar overlock por el ruido. Vamos a realizar esa costura. Muy bien, luego de realizar la costura por laterales, realizamos costura recta y overlock. También realizamos overlock por todo el contorno del ruido. Luego de tenerla así, vamos a ubicar las mangas. Ojalá las tenemos. Vamos a dejar la parte principal hacia adentro. Y vamos a realizar costura por acá. Costura recta y overlock del otro lado también. La otra mano. Dejando la parte principal hacia adentro. Coloquemos derechito. Así. Y vamos a realizar costura recta y overlock por acá. Costura recta y overlock por acá. Con la parte inferior. Ya hemos realizado la costura en la parte inferior de cada lado. Ahora vamos a ubicar ambas juntas. Y para hacerlo lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a voltear hacia la parte principal. También de este lado. Le damos las mangas. Y para ubicarlo lo vamos a hacer así. Encarando estas partes principales. Ubicando la costura de la parte baja de la manga con la costura del lateral. Le colocamos juntitas. Así. Vamos a colocar un alfiler. Hasta acá. Extendemos. También del otro lado. Y vamos a realizar costura recta por acá. Y por acá también. Así. Vamos a realizar esta costura por toda la sisa también de este lado. Recuerden que para colocarla vamos a voltear hacia la parte principal. Encarando. Partes principales. Desde la parte baja de la sisa. Extendemos y pasamos costura. Para colocar ambas mangas. Muy bien. Hemos realizado la costura por todo el contorno. Costura recta y overlock. Y nos queda así. Ya unimos las mangas con el top. El paso siguiente es realizar overlock por todo el contorno del escote. Por todo el orillo también overlock. En los ruedos de la manga. Vamos a realizar esa costura. Muy bien. Hemos realizado costura como verlo. Por todo el contorno de la parte superior. También en las mangas. El paso siguiente es colocar las elásticas. Acá las tenemos. Vamos a unir las puntas con costura. Por acá. Luego de unir los extremos del elástico. Vamos a bajar 2 centímetros. Y a partir de allí vamos a irla colocando. Estirando por todo el contorno de la parte superior del escote. El mismo procedimiento con las mangas. Unimos los extremos. Vamos a bajar 2 centímetros en la parte interna. Para irla colocando. Estirándola por todo el contorno con costura en zig zag. También en la parte del otro mango. Y también en la parte de la cintura. Unimos los extremos. Con costura. Luego vamos a subir 2 centímetros. Y a partir de allí vamos a irla colocando. Estirándola. Vamos a irla colocando con zig zag por todo el contorno. Vamos a realizar esas costuras. Muy bien. Hemos realizado el proyecto. Hemos colocado el elástico por todo el contorno. También en las mangas. Y en la parte inferior. Fíjese. Qué belleza. Esta blusa es para niñas de 3 años. Tenemos uno por acá también. El mismo procedimiento. Esta es para 2 años. Que desaparecido. Y así con este mismo paso a paso. Pueden realizar varias. De diferentes colores. Unicolor. Y pueden venderlas. Pueden generar ingreso. O para las consentidas de la casa. ¿Qué les ha parecido el proyecto de hoy? Déjenme en sus comentarios. Acá tenemos el patrón. Para realizar esta preciosa blusa. Vamos a realizarlo de esta manera. Vamos a trazar estos márgenes. Línea horizontal y línea vertical. Trazamos esta línea por acá. Y vamos a colocar un punto. Este va a ser nuestro punto de partida. De este punto hacia adentro. Medimos 10 centímetros. Y colocamos un puntito. Luego de este punto. Medimos 23.5 centímetros. El largo total de la blusa. Y colocamos un punto. Hacia adentro. Medimos 14 centímetros. Y trazamos línea recta. De este punto. Vamos a subir 14.5 centímetros. Y trazamos línea recta. Y estos dos puntos. Unimos con línea recta. Vamos a colocar por acá. El doblez de la tela. Vamos a cortar parte trasera. Y parte delantera. Doblando la tela por acá. Cortamos. Le colocamos. El centímetro para la costura. A esta preciosa blusa. O top. Para las mangas. Trazamos los márgenes también. Colocamos nuestro punto de partida por acá. De este punto hacia adentro. Medimos 16 centímetros. Y colocamos un punto. Bajamos con línea recta. Con 15 centímetros. Y colocamos un punto. Desde el punto inicial. Bajamos 9.5 centímetros. Y colocamos un punto. Luego bajamos. Lo mejor dicho. Desde el punto inicial. Bajamos 16 centímetros. Y colocamos un punto. Hacia adentro. Medimos 9 centímetros. Y colocamos un punto. Hacia esta distancia. Unimos estos dos puntos con línea recta. Y estos dos puntos con línea recta. Para obtener esta figura de las mangas. El doble es de la tela. O por acá. Vamos a cortar dos. Son dos mangas. Para realizar el precioso diseño del día de hoy. Vamos a cortar dos. Vamos a cortar dos. Vamos a cortar dos. Gracias.